La gracia de Chicote La gracia de Chicote La gracia de Chicote Me quedé durante muchos años pensando en aquel sitio, de los señores que hablaban de literatura y de las rubias al lado, que reían. La gracia de Chicote Y era el único sitio de Madrid en el que yo sabía que había estado Abagadner. Y eso ya para mí era bastante. Entonces he entrado aquí, he bebido solo, me he ido solo y he pensado durante muchos años he estado en el sitio donde Abagadner pasó. Y como yo soy muy mitómano, sobre todo con las mujeres que se parecen más a Dios que a las mujeres, pues eso para mí ya era suficiente. La primera vez que entré en el bar, venía a recoger unos patines que me regaló Abagadner. Exactamente. Bueno, pero, mire cinco veces, no había dejado los patines, no había venido. Pues eso, por recordar que yo tenía un pedaño y yo era un niño que entraba aquí. No, yo no lo vié juntos nunca. A Luis Miguel de Abagadner yo no lo vi jamás juntos. A ellos aquí nunca. Porque eso era una mujer más adelantada de estos tiempos y ponía los pies un poco así y todo el mundo lo veía mal. Me enamoré de Abagadner, no vamos a verla. Lo que pasa es que no me hacía ni caso. Lo cierto es que me cautivó el lugar porque es una especie de vagón de tremble en poco, porque tiene algo de hall de hotel que a mí me gusta mucho porque es un espacio cultural en el que es posible la aventura. Puedes encontrar a Ariadna o sueñas con que puedes encontrar a Ariadna o a Isidara o a nuestra querida amiga, la señora del cumple, la reina del cumple. ...de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero, más castigo que la calle de Alcalá. Tiene un juego con los espejos, muy curioso, que estás controlando siempre. Mucho más allá de tu punto de vista, lo cual a mí me gusta mucho porque desde aquí estoy viendo casi a todo el mundo. Y está eso como pensado para estar. También es precursor en cuanto a la luz. Es un bar boayer. Es un bar donde la gente va a mirar. Los tu y yo, los pasientos que uno mira para acá y otro para allá, está todo diseñado como para estar y como para hablar. El hecho de que los cuartos de baño estén al fondo, con lo cual tienes que recorrértelo todo para allá hasta el final. Puedes ver a todo el mundo, todo el mundo te ve. Es eso, es un espacio para la gente. No hay nada que te distraiga. A Ariadna un día me dijo, el día que la conocí me dijo que le gustaba mucho el champán. Podría demostrarnoslo ahora, ¿por qué no nos invitas a todos a tomar una botella de champán? Tráiganos una botella de champán, por favor. De vez en cuando algún cliente que le gusta estar tan a gusto que no se quiere marchar, entonces hay que sacarlos por la puerta de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!